El próximo viernes 8 tenemos previsto realizar la elección departamental, esta vez coordinado por nuestro colegio. Y bueno, está todo organizado, diferentes actividades, como todos los años. Así es que comenzamos el miércoles 6 y terminamos el viernes ya en horas de la noche con la elección de la reina departamental. Cinco localidades rurales, Tusaquilla, Santuario de Tres Pozos, Cochinoca, Casabindo. Por otro lado, tres colegios de aquí de Abrapampa, la agrotécnica, la escuelita más nueva, la escuela agrotécnica número 8, el colegio polimodal número 2 y la escuela normal, que en este caso somos los anfitriones. El miércoles están llegando, son zonas rurales, van llegando en diferentes horarios de acuerdo a los colectivos, los transportes. Y ya los vamos recibiendo en una agenda que esperamos sea completa, con lo que tiene que ver con las meriendas, la cena, los almuerzos del día jueves, el viernes. Estaría aquí y una serie de actividades que tienen que ver con que tengan un lindo recuerdo de esta elección y que, bueno, la ganadora pueda estar allá en la elección provincial. ¿A qué hora va a ser la elección? La elección está prevista para comenzar aproximadamente a las 20 y terminar en horas de la medianoche. Nos falta detallar la cuestión de los horarios para que tengamos la mayor cantidad de gente que participe de esto.